Hola, hola a todos, acá Nicolás Palacios y algunos están diciendo que se viene la peor crisis de la vida. Crisis relacionada a las inversiones, una gran caída del mercado de acciones. En este canal he hablado más de alguna vez del señor Michael Burry, inversionista que se hizo muy famoso con la crisis del 2008, especulando hacia la baja en el mercado inmobiliario, básicamente apostando en contra de todos y diciendo que los precios iban a caer, cosas que pasó y ganó un montón, pero un montón de dinero. Y ojo que ahora dice que viene la peor crisis de la historia de la humanidad, la madre de todas las burbujas, la madre de todas las crisis. Y no es solo decir, su portafolio se está moviendo de acuerdo a sus palabras. Y ahora puede ser que esté asustado y esté pensando, pero Nico, ¿entonces vendo todas mis inversiones? Es una excelente pregunta, desgraciado. Tranquilo, analicemos con más calma. Si también te suena Michael Burry por otra cosa, puede ser por su película Big Short, una película muy popular, que la verdad es muy muy buena, te recomiendo verla. Y cuento un poco la historia de cómo hizo esto de cuando ganó con los mercados que ayeron, los mercados de la inmobiliaria. Básicamente cuenta la historia que dije al principio y en verdad se hizo una muy muy buena pasada. Tanto así que se hizo 150 veces el rendimiento del S&P 500, es decir, le requeté contra ganó al mercado. Lo que es realmente increíble, considerando que realmente la mayoría de las personas, incluso la mayoría de los inversionistas administradores de fondo no suelen ganarle al S&P 500. Y él le ganó por 150 veces. Ahora, yo si fuera él, quizás hubiese aprovechado como en el casino, cuando vas y ganas dinero te dicen, no vuelvas al casino hinchado, nunca más vuelvas. Quizás eso debió haber hecho el señor Michael Burry. Porque lo que pasa es que él viene prediciendo crisis hace muchos años, de hecho desde el mismo 2008, que viene diciendo todos los años que se viene la peor de las crisis. Los defensores de Michael Burry, y es importante que entiendan las dos partes, dicen que sí la chunta, pero con unos cuantos años de fase. Y los que están en contra dicen que esto es un poco como el cuento Pedrito y el lobo. Si yo digo todos los años que el mercado va a caer, claramente algún año el mercado va a caer y voy a decir, ¡Ja! Te dije, tenía toda la razón. Pero la verdad podríamos decir que más o menos no la chunta ninguna previsión desde el año 2008. Ha tenido incluso unos cuantos errores bastante grandes. Por ejemplo, el año 2017, dijo que iba a haber una tercera guerra mundial y una caída muy muy grande en el mercado de las acciones. Después hubo una caída grande en el mercado de las acciones, no por guerra mundial, sino por la pandemia. Y más adelante sí, guerra Ucrania-Rusia, que todavía sigue. Y también hice un video de esto el año 2022, donde dijo que Tesla era una burbuja y que iba a caer de precio. Y sí, Tesla ha caído muchísimo. Pero aún está muy por sobre los niveles del año 2020. Por eso hice este video, que se lo volveré a mostrar, Michael Burry se equivoca. Y además también, o en verdad, tenemos diferente horizonte de tiempo. Yo estoy invirtiendo por el muy largo plazo. Y aún cuando hubiese caído, aún cuando hubiese tenido razón, yo seguiría fiel a mi estrategia. Ya te contaré más de eso. Poco después también predijo de que Bitcoin caería y que era una súper duper burbuja. Y sí, se pegó una gran caída. Al igual que todos los mercados, por la alza de tasas de la Reserva Federal, el miedo ante la Rusia, la guerra Rusia-Ucrania, y otros factores macroeconómicos. Pero muchos creen, y muchos creemos, que Bitcoin retomará sus máximos históricos. Seguirá subiendo. Las criptomonedas están atadas a los ciclos de Bitcoin. Y los ciclos de Bitcoin duran cuatro años. Es súper normal que tenga estas brutales caídas. Caídas de 80, 90, 95, 70%. No son tan raras. Lo hemos visto en los ciclos del pasado. Ahora hay una frase muy popular que dice Put your money with your mouthies. Que es como pon tu boca donde pones tu dinero. Que estén tus palabras relacionadas con tu dinero. Que tengan una coherencia. Y él efectivamente está moviendo su portafolio, su cartera, en función de lo que está diciendo. Y también otro factor importante en este momento, que igual puede ser que tenga razón, es que la pandemia ya dejó mucho daño. Que la guerra, que la inflación, que la alza de tasas agresivas de la Reserva Federal han ayudado bastante a que sigan cayendo los precios. Y sigue siendo posible tener una gran caída. No quiero que sea la peor crisis de la historia de la humanidad, pero eso es lo que cree Michael Burry. ¿Qué crees tú? Hazmelo saber en los comentarios. Pero aun cuando los precios puede que sigan carayendo, yo seguiré promediando y seguiré promediando en los mismos activos sólidos que yo considero para invertir en el largo plazo. Y que en mi caso son activos de crecimiento. Ahora lo peligroso es que Charlie Munger, mano derecha del señor Warren Buffett, dijo que también se podía venir una gran burbuja. De hecho, incluso dijo que podría ser peor que cuando estaba Volcker a cargo de la Fed, donde hubo unas tremendas locuras, subió mucho las tasas de interés y generó una gran recesión. Lo que pasa ahora también es que se imprimió muchísimo dinero durante los años de pandemia, 40% de todos los billetes que existían, con esa imagen en tu mente, 40% de todos los billetes de dólares que existían fueron impresos en un periodo de un año y medio. Lo que es una locura. Ahora veamos qué hizo Burry para protegerse, qué está haciendo todavía para protegerse de esta recesión. Quizás te puede servir como tips. Yo te diré lo que estoy haciendo después. Básicamente invertir en empresas que tienen hartos activos físicos, que no debiesen bajar mucho en recesión. Empresas de bienes de consumos y servicios básicos. Cosas que sí o sí necesitas. Telecomunicaciones, agua, alimentos básicos. Claramente en esta época de recesión deja de invertir en tecnología, innovación, que lo gafas del metaverso. Chao. Nadie se pone a invertir en eso o a comprar ese tipo de artículos durante una recesión y por ende como nadie los compra, las empresas que realizan esas acciones ven una baja en sus precios. Entonces Michael Burry compró y sigue comprando empresas de consumo básico. Yo personalmente, como te dije, sigo mi estrategia, voy por el largo plazo, sigo invirtiendo en activos de crecimiento ocupando la estrategia DCA. La estrategia DCA o estrategia de promediar la explica en full detalle cómo promediar o invierte en el momento perfecto. Porque está demostrado de que el tiempo en el mercado le gana a el timing de mercado. No solo por mí, una y otra vez revisa la data. Ahora es cierto lo que dice Burry, también en los diferentes ciclos de la economía el dinero se mueve de un lado hacia el otro y efectivamente podrías tratar de moverte por aquí y por allá. Esa es la gracia. Las finanzas son personales, tú toma tu propia decisión. Yo seguiré con la mía porque no espero tener el timing de mercado sino que quiero tiempo en el mercado. Para el timing de mercado hago trading y tengo un curso de trading pero eso es una parte de mi capital de riego, no el capital relevante y grande de mi portafolio de largo plazo. Así que tú ¿qué crees que va a pasar? ¿También te sirve este tipo de contenido? ¿Te gusta aprender lo que piensan los otros? Hádmelo saber en los comentarios. Dejaré una playlist para que siga aprendiendo un video recomendado por YouTube según su algoritmo de inteligencia artificial. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.